Alentando para que el escudo del Grande Matecaña esté iluminado por muchas estrellas más. En este 2023 no solo representaremos a Pereira, seremos Colombia en la Copa Libertadores de América. Los colores amarillo y rojo se tomarán en los estadios de Sudamérica. Estás conectado con Junior Sánchez Deportes. El equipo deportivo Pereira 2023 con la instrumentaria. ¡Aquí está nuestro capitán, Johnny, Johnny Vázquez! ¡Aquí está nuestro capitán, Johnny, Johnny Vázquez! Juan Pablo Zuruega! Juan Sebastián Peñalosa! Seguido Peñalosa, esta noche lanzamiento Semino Garcés Bueno, bienvenido a Tomás Pérez Viene con un amplio recorrido en el fútbol profesional colombiano En el América de Cali, también en el Junior El IES, aquí es Carlos Cabrera ¡Bienvenido a todos! ¡Ángelo Rodríguez! 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 ¡Carin Charon! ¡Carin Charon! ¡Carin Charon! ¡Santiago Ruiz! ¡Suscríbete! 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 Gracias por esta alegría tan grande. Desbordada la alegría del hincha Matecaya, la ilusión. No se importa lo que digan, no se digan los demás. No se importa lo que digan, no se digan los demás. No se importa lo que digan, no se digan los demás. Esa la clave que quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga no te va Yo te sigo a todas partes, a lo que quiero Vemos, buen amigo, nuestra campana volveremos a cantar contigo ¡Nada estaremos! ¡Vamos, blanco sur! ¡Nada estaremos! ¡Nada estaremos! ¡Nada estaremos! ¡Nada estaremos! ¡Nada estaremos! ¡El rey porque salió campeón! ¡Que lo dedicamos a todos los hijos de puta que nos creen el gol! ¡El rey porque salió campeón! ¡El rey porque salió campeón! ¡Que lo dedicamos a todos los hijos de puta que nos creen el gol! ¡Si lo dejo de todo, nunca nos quedan! ¡Que no somos como los putos de la zona!